Charles Cullen en ningún momento fue capaz de mirar a los ojos de los familiares de sus víctimas. Confesó 29 homicidios de pacientes pero las investigaciones estiman que estuvo detrás de más de 400 a lo largo de 16 años. Un profesional de la salud mental debe conocer el pasado de su paciente, su etapa infantil y su desarrollo como adolescente porque recuerden que somos folios en blanco donde los encargados de escribir nuestra historia son las experiencias vividas y ya con esta información en mano nos podemos centrar en el presente y acontecimiento. Aunque en el caso de Cullen un enfermero que se respaldaba de su profesión para cometer los homicidios no se puede aplicar esto tan fácilmente pues él mismo ha confesado que no existe un porqué de sus actos pero si analizamos el génesis de su vida podemos llegar a hacernos una idea de este tipo de mentes tan perversas que nos rodean en el día a día. Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, New Jersey en el seno de una familia católica de clase trabajadora siendo el octavo y último hijo de la familia. Su padre Edmund Cullen un chofer de autobús tenía 56 años cuando Charles nació pero murió tan solo siete meses después dejando así a su hijo sin una imagen y figura paterna lo cual le ocasionó una inestabilidad emocional y mental a Charles a lo largo de su vida. Cullen declaró haber tenido una infancia infeliz además su personalidad introvertida hacía que fuera víctima de un maltrato constante por los novios de sus hermanas y también por sus compañeros de clase. A los 9 años robó varios químicos de la escuela para quitarse la vida siendo este el primer intento de 20 a lo largo de los años pero la cosa siempre puede ir a peor y fue lo que le pasó a él. Florence Cullen, su madre, murió en un accidente de tráfico en 1977 a la edad de 60 años cuando Charles cursaba su último curso de educación secundaria. Este recuerda a la muerte de su madre como una experiencia terrible y dice haberse frustrado mucho porque el hospital lo quiso entregar el cuerpo de su madre que fue incinerado sin el permiso de los familiares. Al año siguiente Charles queriendo abandonar su pasado y vida actual dejó la secundaria para alistarse en la marina de los Estados Unidos donde sirvió a bordo del submarino USS Woodrow Wilson quienes tenían pensado permanecer sumergidos más de dos meses por ese entonces. Cullen tuvo que someterse a estrictas pruebas físicas y a varios rigurosos exámenes psicológicos requeridos de los cuales logró pasar con éxito sin ningún problema. Y esto es algo que hay que anotar y tener en cuenta para entender que a pesar de sufrir una depresión camuflada este supo gestionar los síntomas que pasaron desapercibidos en las pruebas médicas. Luego de sus meses Cullen ascendió hasta el rango de contramaestre de segunda clase como miembro del equipo a cargo de los misiles del submarino. Pese a ello no pudo amoldarse debidamente a la marina por su personalidad tan introvertida y nuevamente fue objetivo de no matadas y humillación por parte de sus compañeros. Tras un año de servicio su oficial contramaestre le pilló sentado en la sala de control de los misiles vestido con una máscara quirúrgica, guantes de látex y delantal lo cual sorprendió al superior por esta conducta tan inusual. Cullen fue disciplinado por ello pero nunca explicó con claridad por qué estaba vestido de tal manera. Por ello la marina tomó la decisión de reasignar a Cullen en un trabajo de menos responsabilidad en la nave. Después de este acontecimiento intentó suicidarse nuevamente y fue remitido al pabellón de psiquiatría de la marina varias veces en años posteriores hasta que al final se le dio la baja médica por razones que aún se desconocen. Poco tiempo después se matriculó en la escuela de enfermería de Mountainside, New Jersey. Fue elegido presidente de su clase por su seriedad y sobresalía en sus notas como estudiante. Se graduó en 1986 y comenzó a trabajar en la unidad de quemados en el centro médico de San Bernabé, donde comenzaría a escribir su perturbante historia. En 1988, tal y como él declaró años más tarde, Cullen cometió su primer homicidio en ese hospital. Administró un medicamento a un paciente por orden médica, pero dicha dosis fue administrada como una sobredosis letal intencionada, sin ninguna razón y sin que los demás profesionales se dieran cuenta. Y así hizo lo mismo con otros pacientes. Hasta 1992, cuando Cullen abandonó su puesto de trabajo, después de que las autoridades del centro iniciaran una investigación para descubrir la autoría de algunas bolsas de administración intravenosa que habían sido contaminadas. La investigación determinó que Cullen parecía ser el responsable de la muerte de docenas de pacientes que fallecieron en circunstancias anormales, aunque tales actos nunca fueron denunciados a las autoridades judiciales. Por ese entonces, conocido contrajo matrimonio con Adrián Brown, con la que tuvo dos hijas. Su mujer declaró una vez que el comportamiento de su marido era muy extraño y perturbador, y aunque no era violento con ella, sí lo era con sus mascotas, a las cuales la sometía a constantes abusos sin ningún sentido. Luego del acontecimiento sucedido en el centro médico de San Bernabé, Cullen consiguió un puesto de trabajo en el hospital Warren, en Phyllisberg, donde asesinaría a tres ancianas con sobredosis del fármaco cardiovascular digoxina. La última de estas víctimas dijo que un enfermero sospechoso había entrado en la habitación mientras dormía esa noche, para administrarle un fármaco. Pero los familiares y empleados del hospital descartaron tal alegación al pensar que carecía de credibilidad. Al año siguiente, Cullen se mudó a un apartamento en el sótano de un edificio, tras el divorcio con su mujer, con quien compartió la custodia de sus hijas. Este dijo a sus cercanos que se planteaba dejar la profesión, pero se vio obligado a continuar en ella debido a que el juez la había ordenado a pagar la manutención de sus hijas. Ese mismo año, 1993, Cullen rompió la casa de una compañera de trabajo mientras ella y su hijo dormían, pero sin ninguna intención aparente. También su exmujer le puso una denuncia en la policía, alegando que estaba sufriendo acoso por parte de su exmarido. Posteriormente, Cullen se declararía culpable de allanar la vivienda de su exmujer y recibió un año de libertad condicional. El día después de su arresto, Charles intentó quitarse la vida nuevamente. Se tomó dos meses de excedencia en su trabajo y recibió tratamiento por depresión en dos centros psiquiátricos, pero tuvo otros dos intentos de suicidio a finales de ese año. Aún así, Cullen pudo volver a su puesto de trabajo. Luego de varios meses, una paciente oncológica de 91 años comunicó que Cullen, que no era su enfermero asignado, había entrado en su habitación y le había inyectado un fármaco. La mujer falleció el día siguiente. Su hijo denunció que su muerte no había sido natural y el hospital sometió a Cullen y a varios otros enfermeros a una investigación, pero no se encontró nada en contra de estos y menos en contra de Cullen, por lo que siguió trabajando en el hospital hasta la primavera siguiente. Y así fueron pasando los años, y Cullen era despedido o simplemente renunciaba a su puesto de trabajo en los siguientes seis hospitales en los que trabajó. Desde su primer homicidio hasta el próximo y último hospital en el que fue contratado, habían acontecido ya 15 años. A pesar de sus antecedentes médicos de inestabilidad mental y el número de muertes que dejaba su paso en diferentes hospitales, Cullen no tenía problemas en encontrar trabajo gracias a la falta de enfermeros que existía por ese entonces en el país. Además, no había un mecanismo en vigor para identificar enfermeros con problemas mentales o laborales como existe hoy en día. Y preocupados por perder credibilidad, los hospitales se negaban a tomar acciones ilegales significativas contra Cullen. Una cadena de factores. En septiembre de 2002, Cullen comenzaría a trabajar en el último hospital donde aconteció el desenlace de esta historia, el hospital de Somerset de New Jersey. Al poco tiempo de su incorporación, el centro comenzó a percatarse del extraño comportamiento de Cullen. Los sistemas de control del hospital mostraron que estaba accediendo a historiales médicos de pacientes no asignados a él, y sus colegas de trabajo comenzaron a verlo entrar y salir de las habitaciones de pacientes que no le correspondían. El sistema informático del que disponía el hospital para dispensar los fármacos a pacientes mostró que Cullen solicitaba medicación no recetada a sus pacientes directos. Tales peticiones por parte del enfermero resultaban cuanto menos extrañas. Muchas de ellas aparecían como canceladas inmediatamente después de haber sido cursadas, y algunas eran repetidas con escasos minutos de separación entre una y otras. En julio de 2003, el director ejecutivo del Sistema de Información y Educación sobre Intoxicación Farmacológica del Estado advirtió a los encargados del hospital que al menos cuatro sobredosis sospechosas apuntaba a la posibilidad de que uno de sus empleados podría estar matando pacientes. Aunque en ocasiones sospecharon de Cullen por su extraño comportamiento, nunca encontraron pruebas directas que lo incriminaran. Por ese entonces, Cullen mantenía una especial amistad con su compañera de trabajo Amy Lowren, la cual también era enfermera en la unidad de cuidados intensivos como él. Amy siempre hablaba maravillas de su compañero, y admiraba su profesionalidad, pero lo que ésta no sabía era que sería la pieza clave para la detención de Cullen. Aunque algunos hospitales no llegaron a tomar acciones legales contra un enfermero, otros sí. Al igual que hicieron muchos familiares de las víctimas. Por ello, en ese entonces, Cullen estaba siendo investigado por la policía estatal de New Jersey. La policía habló con Amy. Le informaron que sospechaban que Cullen podría estar detrás de más de 20 homicidios a pacientes. Esta no les creyó, pues Cullen no era capaz de tal cosa. Pero cuando leyó los informes médicos y denuncias que habían presentado los anteriores hospitales, quedó devastadoramente sorprendida. Porque el modus operandi que relataban los escritos, era el mismo que le veía hacer a su compañero. Danny pusió este pedazo de papel a través de la mesa para mí. Y eran los pintores de pintura de PIXIS. Y yo estaba devastada. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo lo sabía que estaba matando a la gente. Amy en ese entonces decidió colaborar con la policía, ya que el hospital, como otros tantos anteriores, no lo hicieron. Sin dejar su rol de amiga, Amy comenzó a grabar sus conversaciones con Charles. Incluso después de que éste fuera despedido por el hospital. Los investigadores decidieron que había llegado el momento de confrontarlo. Hicieron que Amy lo citara a un restaurante local. Y aquí siguió el plan de la investigación. I said, I know you're guilty. I know. I know you did this. And yet I'm still here. I'll take you down to the station. We'll go together. And he changed. His face just changed. And what did he say? He said, I want to go down fighting. I want to go down fighting. Cullen no declaró en ese momento, pues sospechaba que Amy estaba colaborando con la policía. Por ello tuvieron que cambiar de plan. I wasn't very honest with him. And there's a part of me. I still feel guilty about that. I was manipulating him a bit. I told him the investigators were also looking at me. And how could he think that I wasn't somehow going to be implicated? I remember saying to him, so who was your first victim? And was it a long time ago? Was it recent? And he started to talk. He said it was a long time ago. Cullen fue detenido inmediatamente el 12 de diciembre de 2003. La investigación duró más de tres años. Y en el 2006 fue condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas. Sin derecho a libertad condicional hasta el año 2403. Wow. Este tipo estuvo 16 años asesinando a gente en nueve hospitales diferentes sin ningún sentido. Es cierto que una vez dijo que cuando estaba trabajando en cuidados intensivos le daba lástima ver a la gente sufrir sus últimas horas de vida y que por eso anticipaba la muerte. Pero esto es una excusa que el tipo se inventó. Amy contó una vez que en los registros médicos que examinó habían personas que se estaban recuperando de su problema y que de la noche a la mañana amanecían muertos. Cullen se hizo responsable de 29 homicidios, pero los expertos estiman que pudo haber estado detrás de más de 400. Lo que lo convertiría en el asesino en serie más prolífico de la historia. También como dijo uno de los detectives, los hospitales tapaban las investigaciones internas para no perder credibilidad en sus servicios y no ganar mala fama. Al fin y al cabo la sanidad en Estados Unidos era y es privada. Y mala fama cuesta esto. Ahora centrándonos en la mente perversa de este hombre y habiendo conocido su génesis, su historia, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Antes que nada tenemos que comentar que Cullen fue diagnosticado durante 16 años de depresión crónica persistente. Si sumamos todo lo que ha acontecido en su vida, la falta de una figura paterna, la muerte de su madre, el acoso que sufría por ser tan introvertido y los numerosos intentos de quitarse la vida, al agitarlo nos da un posible diagnóstico depresivo, que claramente son los síntomas que él manifestaba. Porque nunca supo gestionar todas esas vivencias acontecidas. Entonces la pregunta es, ¿una depresión te incita a hacer lo que hizo Cullen? Pues no. Porque una depresión mal gestionada solo te incita a atentar contra ti mismo. Porque sus químicos no estimulan el centro de recompensa cerebral. En cambio, un trastorno antisocial de la personalidad sí lo hace. La conducta que mostraba Cullen está muy arraigada a un rasgo psicopático dentro del trastorno antisocial de la personalidad. Por ejemplo, siempre usaba el mismo modus operandi, que es muy típico en los asesinos seriales. Entraba en la habitación de los pacientes cuando no había ningún profesional en ella y manipulaba los informes médicos de forma meticulosa. E incluso los fármacos que utilizaba para la sobredosis no eran los más caros para no llamar la atención. Pero sí eran los más utilizados en su departamento. Además, siempre se mostraba frío en las entrevistas y en los tribunales. Como si la cosa no fuera con él. Y es aquí cuando sí entra en juego la depresión. Su estado de ánimo era apagado, mirada vacía y una mente ausente ante lo sucedido. Algo que también refuerza el peso de una psicopatía eran sus respuestas a preguntas muy concretas. En esta entrevista que estás viendo se le preguntó por qué lo hacía. Y su respuesta fue, no lo sé. Simplemente no podía parar de hacerlo. Y no podía porque ese sistema de recompensa cerebral sentía placer en asesinar. Como también sentía placer en maltratar a sus animales. Una conducta también muy vinculada a la psicopatía. Además, su profesión le daba el poder que nunca había tenido antes. Era él el que decidía si vivías o morías. Y si lo piensan bien, es una perfecta profesión para mentes como esta. Cullen siempre intentaba pasar desapercibido. No le gustaba llamar la atención en el ambiente que le rodeaba. Y cuando le interesaba, se hacía el tontito o el extremadamente inteligente. Algo que le ayudó mucho a pasar esos controles médicos de la marina o las investigaciones de los hospitales en los que trabajaba. Pero como dice el dicho, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Pero si lo pensamos bien, de todos los asesinos seriales que han existido, Charles Cullen ha sido el que más tiempo ha durado cometiendo tales actos. 16 años. Como a tu curioso, hay una película en Netflix sobre toda esta historia. Hay también un libro muy interesante en el cual me basé para escribir el guión de este vídeo. Se los comento por si les interesa echarles un vistazo. Si se han percatado de otros rasgos en Cullen que me han faltado por comentar, déjenmelo en la caja de comentarios que quiero leerles. Y también no sé cuándo me gustaría hacer un vídeo analizando por qué Estados Unidos ha tenido tantos asesinos seriales desde la década de los 70 hasta ahora. Así que si les interesa que lo traiga prontito, déjenmelo también en la caja de comentarios para saberlo. Sin más, para acabar, espero que les haya gustado el vídeo y el análisis. Y si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y apoya al canal dándole un buen like al vídeo. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero desde ya les informo que todos los nuevos vídeos se suben los domingos. Nos vemos en el próximo, sean felices y portaos muy 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 bien. Chaito. Chaito.